El nuevo sistema operativo de Apple iOS 12 ya está disponible. Muchos no tendremos que comprar un nuevo iPhone para disfrutar de sus funciones, ya que es compatible con todos los dispositivos que funcionaban con iOS 11 e introduce importantes mejoras de rendimiento y estabilidad. En las nuevas funciones encontraremos ScreenTall, Memoji, stickers y texto en videos, contraseñas repetidas, notificaciones silenciosas, realidad aumentada, no molestar por ubicación, atajos de Siri y FaceTime grupal. Si quieres saber más detalles sobre las nuevas funciones visita nuestra página laverdadnoticias.com